El día de hoy, el candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Amid, presentó su declaración 7 de 7, así la llama, y lo hizo luego de que insistentemente se había dicho que era el único candidato presidencial que no había presentado su 3 de 3. Lo que hizo entonces fue presentar algo que llama 7 de 7, ofreciendo, lo dijo él mismo, más información, yendo más allá de la declaración 3 de 3. Para hablar al respecto y en general sobre las propuestas de campaña del candidato Amid, me acompaña en la línea telefónica su vocero, su coordinador de voceros, Javier Lozano Alarcón. ¿Cómo estás, Javier? Pascal, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte aquí a todos. Mi buen día y gracias por la oportunidad. Oye, ¿qué es esto de 7 de 7? ¿Qué es lo que está presentando Mids? Pues está y uno más allá. Ella había dicho ya hace algunas semanas que no bastaba con el 3 de 3, porque el 3 de 3 lo han presentado hasta Javier Duarte, Ricardo Amid, y pasamos así, que les resulta que tienen muchas más propiedades y otro tipo de ingresos. Este 7 de 7, además de la declaración patrimonial, propiamente dicho, que viene presentando año con año como servidor público y la declaración fiscal, presenta también una declaración de posibles conflictos de interés, ¿no? Que hasta ahí estaríamos con 3 de 3. El bar más allá hace una consulta a los 32 registros públicos de la propiedad en todo el país, en todas las entidades de la República Mexicana, para acreditar y certificar que no tiene un solo inmueble adicional a los que está reportando. Después, hace una consulta al SAT como contribuyente para acreditar que no tiene otras fuentes de ingreso más allá de lo que está reportando o declarando en su declaración patrimonial, en su declaración fiscal. Entonces, no solamente no tienes otras fuentes de ingreso, sino que tampoco veo que tienes un crédito fiscal a tu cargo. Es decir, tu patrimonio es tal cual como lo está reportando. Oye, ¿y dónde se pueden consultar los documentos que dio a conocer hoy? En su página, en su página mil dieciocho punto com, donde puedes encontrar todo esto, y por último tiene una, bueno, no por último, pero más importante, una certificación patrimonial de un contador público certificado, que lo que dice es que he revisado cuidadosamente toda tu información y veo que hay congruencia y consistencia entre tus ingresos declarados, tu patrimonio y tu forma de vida. ¿Qué es la gran diferencia? Porque el otro, tú puedes declarar lo que te pegue la gana, pero llevar un tren de vida brutal... Eso te quería preguntar, porque se lo he escuchado a José Antonio Meade, dice que el tren de vida de sus contrincantes, y entiendo que se refiere específicamente a Naya y López Obrador, no está acorde con sus ingresos, pero él cómo lo sabe, es decir, ¿qué datos tiene para afirmar eso? Bueno, pues simplemente lo que está a la vista. Si tú, a ver, un López Obrador, que por cierto, ayer Tatiana Crutier se comprometió a llevar a la mesa de Carmen Alistair, a ver si es cierto que lleva declaraciones fiscales y declaraciones de impuestos, y una declaración patrimonial, en fin, a ver, vamos a ver. Pero, lo que pasa es que, ¿de qué ha vivido los últimos doce años López Obrador? Pues es un fantasma para efectos fiscales, no sabemos. Él dice que tiene una fundación honestidad valiente que dan 50 mil pesos al mes, y que a veces le regané de sus muros, pero pues nunca ha crentado nada. Y no se dirá, pues el caso de la Naya, que dice que tiene un determinado ingreso, pero que le salen propiedades cada semana, inmuebles, ornales industriales, de comienzos, etc., que no están en sus declaraciones. O sea, ese es el tema. Entonces, por eso es que tiene que ver esta certificación patrimonial, que acredite que lo que está reportando, lo que está reportando es la parte formal, digamos. Ahora, la parte real es cómo vives, si vives como magnático, o sea, a nadie con su familia, en Atlanta, él viaja todas las semanas, una casa toda, escuela privada, bla, bla, diciendo que eres meramente diputado federal, no me salen las cuentas. Y luego resulta que con ese mismo ingreso con pasta, un terreno, con fuese, una armada industrial, que reviste 54 millones de pesos, no salen las cuentas. Pero incluso considerando el patrimonio de la familia política del candidato. Es correcto, es correcto. Entonces, precisamente lo que hace una certificación como la que logró, por primera vez, porque yo no conozco en ningún caso que tenga una certificación de esta naturaleza, con un contador público que revise todo y dice, si hace sentido tus ingresos, tus declaraciones y tu forma de vivir. Y al final, la receptión de la 7 de diciembre es también una acreditación, una certificación notarial, un notario público, que dice, todo esto es auténtico, todo esto es válido, todo esto hace sentido, y entonces cierras totalmente el círculo. ¿Y el equipo y los demás candidatos de la coalición van a hacer lo mismo? Pues mira, lo que él ha dicho es que cuando sea presidente y con su gobierno, que se debamos estar obligados a presentar toda una certificación patrimonial de la misma naturaleza, con lo cual estaríamos encantados de hacerla. Aquí hay que marre de nada. Entonces, esa es la gran diferencia de un José Antonio que le estaban fastidiados, aunque tienen que haber presentado en los que, se puede poder ir mucho más allá. Ya ha sido un nuevo desplazamiento. Como no quieren debatir, porque es re fácil salir de con Tepenero y decir, yo no quiero debatir con él por A, B o C, bueno, no debatan. Presenten públicamente lo que ya hizo. Está inaugurando. Rebazando la 3 de 3 e inaugurando la 7 de diciembre. Hagan lo mismo, López Obrador y el Estado de Maya. Y te garantizo que no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque no son congruentes con lo que dicen y con lo que hacen. Con lo que dicen y con lo que tienen. Y esa es la gran diferencia con José Antonio Muniz. Y no es cosa menor. Porque él le dice, bueno, a mí qué más me importa. Que si tiene o no tiene, no, si te debes de importar. Porque el que quiere ser presidente va a administrar los recursos públicos de este país. Esos son los impuestos, las contribuciones de todos nosotros. Oye, Javier. Es una persona honorable. Sí, oye, déjame cambiar brevemente de tema. Porque, como sabes, en el martes pasado se dio a conocer el Manifiesto México del Consejo, perdón, de la Coparmex. Y hacen un llamado a los candidatos, ahora que estamos hablando de recursos y de transparencia. Hacen un llamado a los candidatos a decir con qué recursos van a financiar las propuestas que están haciendo. En el caso de José Antonio Mid, que tiene varios programas sociales en sus spots. ¿Todo lo que está presentando está debidamente fondeado? Es decir, no se va a incurrir o en no cumplir con las promesas de campaña por falta de recursos o en una irresponsabilidad fiscal en estas promesas de becas, de otros programas sociales que está presentando en sus spots? Absolutamente no. Y es una gran diferencia entre las ocurrencias y demagogia que caracteriza a López Obrador. Y ahora para mí, Ricardo Hernández, que ya está contiguiendo con este tipo de propuestas. Sí. Porque ellos incluso van más allá. Ellos hablan de bajar impuestos y aumentar el gasto público. Oye, pero cuando lo van a dar a conocer, digamos, a mí sí me gustaría ver, a ver, aquí está esta propuesta, va a costar tanto, esta otra propuesta va a costar tanto. ¿Por qué no transparentan esto también, Javier? Fíjate que sí lo hizo, como hizo un domingo en Mérida, cuando, por ejemplo, habló de tener de veinticinco, de veinticinco mil a cien mil escuelas de tiempo completo o equipar los tres mil hospitales con cien por ciento de medicamentos, médicos, tratamientos, etcétera, se habló de un monto de treinta mil millones de pesos y explicó cómo se puede esto lograr. Es decir, el fuente que puede decirle ya dos veces y es una de las principales ofertas para el país, es mantenerse en nuestras públicas sanas. Entonces, aquí no se trata de incurrir en ningún gasto, ninguna presión adicional del gasto, ni tampoco en un nuevo endeudamiento. Además, gracias a él, bajó el endeudamiento de 51 a 46. Pues, ojalá... Ojalá podamos verlo con claridad en su página, ¿no? Yo creo que sería importante... Tienes toda la razón, pero sí puedes estar tranquilo desde todo. Incluso el programa avanzar contigo, que es el programa que no tiene desarrollo social, lo que hace es una mera readecuación de los programas existentes, pero mismo con un tiro de precisión, por lo que necesite cada una de las personas que van a ser apoyadas por el gobierno. Oye, y por último, una cosa que me llama la atención, hablabas de la página de Internet de José Antonio Meade, ¿por qué cuando uno pone en el buscador de Google, por ejemplo, López Obrador, o Margarita Zavala, o Ricardo Anaya, lo primero que aparece es un anuncio de José Antonio Meade? Sí, yo sé que hay la posibilidad de hacerlo a través de un programa, de un servicio de Google que se llama AdWords, pero ¿no es un engaño a los electores, Javier, el que uno busca información sobre otros candidatos y lo primero que aparece es un anuncio de la página de Internet de José Antonio Meade? Sí, pero a ver, si yo estoy buscando información de otra cadena de noticias y aparece en la que yo trabajo, pues como que... Si hubiera el primer paso, pues si te tratas con información de mí, entonces eso es una travesura y nada más, es parte de la campaña. ¿Una travesura lo consideras? Sí, nada más. Bueno, Javier, gracias. Que te vaya muy bien, Pacián, gracias por todo. Gracias, Javier Lozano Alarcón, es el coordinador de los voceros de José Antonio Meade, candidato a la coalición Todos por México a la presidencia de la República.